Bueno, vamos a estar hablando entonces con Hernán Gershuni, que es el director de Una Noche de Amor, como nos dijo bien Mati, que es básicamente la historia de una pareja que una noche iban a salir a cenar con otra pareja amiga, y resulta que esta pareja amiga rompe, se separa, entonces, bueno, empiezan a salir a la luz un montón de cuestiones referidas al desgaste matrimonial, y bueno, en esta comedia romántica de la cual nos va a estar hablando Hernán, así que ya lo estamos saludando. Hola Hernán, ¿cómo andás? Hola, buenas tardes, ¿cómo les va? ¿Qué tal? Te saluda Florencia, que no quede en la nada. Hola Florencia. Muy bien, estábamos hablando de tu película, Una Noche de Amor, ¿podrías contarnos un poco acerca de los personajes y la historia, si nos vas introduciendo en la película? Bueno, Una Noche de Amor es una noche en que un matrimonio de dos años de casado, conforme a Leo y Paola, tienen la oportunidad de volver a salir solos y los chicos, y bueno, y esta noche nos les va a permitir volver a mirarse a los ojos o tener tiempo de conversar y van a empezar a surgir varios temas pendientes. Todo surge en una noche que son el que se van a cruzar con varios personajes y varias situaciones que tienen que atravesar, ¿no? Sí, sí. ¿Y cómo te llegó el guión, el proyecto? Bueno, Sebastián me entrevistó en la radio, en el programa de radio, me entrevistó por la película que yo había hecho, El Crítico, que fue mi ópera prima. Habíamos pegado bastante buena onda en la nota, me corrió por el pasillo a la salida y me dijo que tenía un guión que había escrito. Y bueno, me lo llevé ahí inmediatamente, lo leí, creo que en la siguiente hora, me reí mucho, lo llamé y le dije, está buenísimo, pongámonos a trabajar. Y ahí, bueno, empezamos un proceso de reescritura que llevó un año más o menos hasta lograr el guión que terminamos filmando. Y en qué nivel empezó a ser una colaboración en el guión, en qué, a ver, en qué nivel vos ayudaste a coproducirlo. No sé si me preguntás por el guión o por producción. Por el guión, por el guión. Por el guión. El guión es, ya te digo, había una primera versión que había escrito él donde básicamente eran muy buenos diálogos, estaban varios de esos personajes, pero había muchos más personajes, era un guión que era mucho más largo y expositivo y hubo un periodo donde trabajamos sobre todo en fortificar mucho lo que es la estructura de la película, en pulir muchas líneas en que la información funcione mejor y en encontrarle capas más visuales a la película, ¿no? Que no todo sea dicho verbalmente o literal, sino tratar de contarlo un poco con lenguaje cinematográfico, ¿no? Hola Hernán, te saluda Matías desde que no quede la nada. Hola Matías. Y te quería consultar acerca de la experiencia del rodaje, ¿no? Porque estuvimos leyendo que fue una película que se grabó, precisamente como dice el título, mucho de noche y con el tema de la agenda de Sebastián, ¿cómo hicieron para coordinar y que saliera a la luz esta gran película? Bueno, eso es una obra de arte de la asciente de dirección, Mico Giustiani, que tuvo que coordinar horarios de los actores, que los dos estaban haciendo teatro en ese momento, a la noche, los dos tienen hijos, y la película, por tratarse de una noche de amor, había que filmarla así a la noche, con lo cual era esperar que ellos salgan del teatro, estábamos todo el equipo preparado, así que llegaban, se maquillaban y empezaban a filmar de 9, 10, 11 de la noche hasta las 5, 6 de la mañana, todos los días. Y lo que tiene es que el horario nocturno es muy lindo porque estamos todos juntos en una especie de cofradía a contramano del mundo, pero la contra es que llega un horario en que a los actores se les cierran los ojos, o sea, no pueden más porque además tienen que volver a una vida, con hijos, etc. Así que bueno, nada, hubo que lidiar ese obstáculo, pero salimos triunfantes. Y te quería consultar respecto al género de la comedia, ¿no? Porque ya dirigiste, esta es tu segunda película dentro del género, y como sabés hay muchas películas cómicas en la Argentina, pero no todas van como las tuyas, más allá del gag, más allá de esa risa fácil, sino que tiene un detrás. ¿Cómo es para vos trabajar esto? Mirá, la verdad es que hay mucho de intuición y de tratar de replicar lo que a uno le causa gracia como espectador, ¿no? O lo que a uno le parece interesante. La verdad es que a mí como espectador, las comedias con el gag así efectivo y rápido, a mí lo que pasa es que se me pasa rápido eso, me parece como... No me queda, me río y me olvidé. Y sí me llegan mucho más otras que tienen que ver con los que terminan como cayendo la ficha con el correo de los días, con que se presentan como películas tal vez livianas, pero hay algo que subyace a lo que estamos viendo que de alguna manera te empatiza o que te genera algún tipo de reflexión más allá de eso. Así que en realidad lo que uno hace con los guiones y cuando después dirige a los actores es tratar de encontrarle verdad, ¿no? Yo creo que el humor es una excelente herramienta para reírte de vos mismo y de tus propias desgracias, tus propios dramas. Así que yo lo uso en la vida cotidiana más allá del cine. Y eso es lo que trato de replicar en las películas. Hernán, a mí me resultó muy interesante algo que dijiste en una entrevista que tuviste con Escribiendo Cine, que dijiste, y cito, es una película sobre lo que pasa 12 años después que terminan las comedias románticas. En este sentido, te quiero preguntar, ¿se propone romper con la idea del final feliz o con la idea de que es todo simplemente muy sencillo? La verdad que se propone con tratar de encontrarle la mayor verdad posible. Cuando uno firma temas que a uno le son muy propios, como estar casado hace muchos años con hijos, lo que querés es tratar de emocionarte. La emoción no en términos de lograr el llanto, sino en términos de que cuando vos veas algo, eso te genere una sensación de verdad y de empatía y de identificación. La verdad es que a mí la comedia romántica me parece una excelente excusa para en realidad entrarle por la puerta de atrás, para jugar con el género, pero no es más que una herramienta para contar una historia que a uno le interesa contar. Lo de los 12 años después de que termina la comedia romántica tiene que ver con que en mi opera prima, en el crítico, el crítico en cuestión, el protagonista decía algo así como que el problema de las comedias románticas es que terminan con el beso del final y que en realidad ahí empieza el quilombo en las parejas, después de eso. Y bueno, esta película es claramente esa historia mucho tiempo después. Sí, Hernán, te quería consultar para ir cerrando la nota respecto al tema de la crítica, porque como todos sabemos vos sos el director de una gran revista de cine que es Haciendo Cine desde hace 20 años. ¿Cómo es pasar del otro lado, de elaborar esta revista que hay críticas a distintas películas a que vos seas el productor, el director de una película que va a ser criticada? ¿Cómo te tomás el tema de las críticas? Mirá, la verdad que muy naturalmente. A mí el cine me gusta en general. Me gusta como espectador, me gusta para pensarlo, para reflexionarlo, para escribir sobre películas que a mí me apasionan, para pensar incluso las películas que no me terminan de convencer por qué terminan fallando en el espectador. Hice una revista que se llama Haciendo Cine porque en realidad siempre internamente sentía que estábamos haciendo cine también con la revista. Cuando pude tener la oportunidad de filmar fue la continuación de ese proceso. Con lo cual cuando leo críticas sobre mi película lo que me pasa es que encuentro gente que trabaja de forma más lúcida y con mayor rigor y con mayor concentración y gente que no, digamos, que pasa en cualquier oficio. No es que tenga un problema con la crítica. En todo caso, lo que uno le exige a todos, desde el mozo que te atiende en un bar hasta un crítico del cine, es que se tome en su trabajo lo más seriamente posible. Eso pedía yo a la gente que escribía mi revista y también lo espero de la gente que se pone a pensar mi película. Lo veo todo como parte de un mismo mundo. Y Hernán, ¿proyectos a futuro que tengas definidos o algún objetivo que vos quieras lograr desde el aspecto de tu carrera? Mira, el primero es poder seguir filmando, porque la verdad que me la paso muy bien haciendo esto. Es algo que disfruto mucho. Ahora estamos muy contentos porque a la película, por suerte, le está yendo muy bien y de verdad hay pocas cosas más gratificantes en la vida que entrar a una sala de cine de una película que hiciste y dar al público disfrutándola y reaccionando con la película. Realmente es orgásmica la sensación. Así que ojalá pueda seguir dedicándome a esto, porque me hace muy feliz. Y bueno, sí, tengo muchas ideas, un guión ya listo, que ahora tendría que volver a leerlo a ver si todavía tengo ganas de filmar eso o ponerme con otra cosa. Y de última será modificarlo y darle para adelante. Bueno, Hernán... Esa es la idea. Exacto. Te estamos saludando y, bueno, iremos a ver la película pronto. Muchas gracias por estar hablando con nosotros y, de nuevo, felicitaciones por el trabajo. Gracias, muchachos. Un abrazo. Nos hablamos. Un abrazo.